Bueno, aquí estamos de nuevo. Lo he conseguido más o menos pegar. Yo no había ninguna pieza que se hubiese partido y desaparecido. Lo he pegado bastante bien. Estaba todo roto, pero bueno, lo he pegado bastante bien. Lleva un poco de cinta de fibra. Le he cambiado los enganches delanteros, no se había roto nada de los motores. La ala un poco doblada. Bueno, un poco reparado. Pero bueno, nos da la oportunidad de volverlo a probar. Le he cambiado una cosilla. Es cambiar que en vez de estar el mando al revés, perdona, he puesto que el mando esté el elevador al revés en vez de estar en la placa. Bueno, es un... No sé, son detalles que ya se me escapan. Voy a intentarlo así y voy a ver si consigo no darle el ostión. Vamos a verlo, a ver qué tal. Bueno, vamos a hacer el test. Venga, armado. Bueno, empezamos... Empezamos... Quover subiendo. Salto, transición. Transición completa. Transición completa. Esto vuela. Venga, que ya, ya, ya. Que ya vengo. No sé por qué están returtulando. Venga, estoy a 100 metros. Voy a entrar. No ha grabado. No ha grabado. No ha grabado. Está aquí. Bueno, es que está a 60 metros. Lo mejor está. Ya ha grabado. No ha grabado. No ha grabado. Vamos a ver cómo hay. No la peces. No ha grabado. Gracias.